Vive estas vacaciones de verano en los jardines florales más grandes del mundo. Del 30 de julio al 28 de agosto disfruten familia de música, caravana de verano, talleres de jardinería, zona de juegos para chicos y grandes y descubre actividades en cada uno de nuestros jardines. De venta en jardinesdemexico.com. Jardines de México, naturalmente inolvidable. Jardines de México